Así mismo el Ministerio de Turismo de El Salvador ha brindado un balance de lo que se ha hecho en cuanto a promoción y mercadeo del turismo en este país centroamericano. Y hay optimismo por parte del Ministerio de Turismo ya que se espera que a El Salvador ingresen al terminar el año 2015 1.976.775 turistas. Esto supone un aumento del 4.79% ya que el año pasado ingresaron 1.886.000 turistas. En cuanto a las divisas, el Ministerio de Turismo ha calculado un ingreso al país este año de 1.159.098 dólares, un 4.7% más que el año 2014. Sin duda alguna tenemos un especial logro comparando, digamos, la dependencia de los mercados. Nosotros teníamos una estrategia y esa estrategia era cómo nosotros dependíamos cada vez menos de los mercados que nos hacen los volúmenes. Porque en una crisis en Guatemala o una crisis en Honduras nos pueden afectar los volúmenes sensiblemente. Entonces tenemos que diversificar productos y diversificar mercados. En el caso de las conectividades tenemos varias líneas aéreas. Nosotros en ese sentido hemos promocionado varias de ellas para que vengan al país. Por ejemplo en el caso de Spirit, Iberia, Beca que no han estado en el país y United que regresó, digamos así. Y por supuesto con Aeroméxico. Aeroméxico no venía, venía otra aerolínea y hemos ido profundizando las relaciones comerciales con ellos. Para el mes de diciembre se espera un ingreso masivo de turistas, ya que la expectativa ronda los 239.773 visitantes. El ministerio espera un crecimiento del 3.97% con respecto al año 2014. Hay que recordar que una gran cantidad de salvadoreños llegan procedentes de los Estados Unidos para las fiestas de fin de año. Ya que en Estados Unidos hay cerca de 3 millones de salvadoreños residiendo en esa nación norteamericana. Por este informe vuelvo al estudio.